Hola, mi nombre es Martín Calvo, soy estudiante de viola de la Escuela Universitaria de Música y voy a tocar la suite número 2 de Bach. Con respecto al nuevo formato que estamos teniendo que utilizar por esto que ha venido del COVID, me parece que es muy bueno, todos los profesores y alumnos se están poniendo de su parte para poder sacar adelante lo mejor posible de esta situación nueva y bueno, que vamos por un muy buen camino, eso es lo que creo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. , Gracias. , , , , , , ,, ,, ,, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!